Sólo quería un café con poca azúcar, quizá un croissant No iba por la tertulia o el flirteo Sólo quería un café, quise echarle algún vistazo A las malas nuevas de los diarios o sacudirme Esa pereza crónica de mis amaneceres Juro por mí que sólo fui por un café Pero te vi Y cambiaste mi vida, mi reino, mi espacio, mi tiempo, mi historia, mis sueños Y me agregaste risas, dos, todas, un duerme Un par de fantasmas y este amor que te tengo Juro por mí que sólo fui por un café Pero te vi ¿Quién iba a imaginar esa mañana en el café? Yo iría coincidir con el milagro De pisar el mismo espacio A la misma hora que tú Y como si esto fuera poco Y tus ojos se fijaban justamente en mí Juro por mí que sólo fui por un café Pero te vi Y cambiaste mi vida, mi reino, mi espacio, mi tiempo, mi historia, mis sueños y todo Y me agregaste risas, dos, todas, un duerme Un par de fantasmas y este amor que te tengo Juro por mí que sólo fui por un café Pero te vi Pero te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!